¡Hey amigos de Detoxetera! ¿Cómo están? Soy Samir y hoy les voy a hablar de Continuidad, un grupo de funcionalidades para que le saquen el jugo a su ecosistema Apple. Continuidad o Continuity es un grupo de funcionalidades que nos permiten pasar de un dispositivo Apple a otro en las cosas que estamos haciendo. Uno de los ejemplos más útiles y digamos que más utiliza uno es cuando está trabajando en el computador y le entra una llamada. Lo que van a ver es que en este caso estoy recibiendo la llamada pero la puedo ver en mi computador y la puedo contestar desde mi computador sin tener que sacar el teléfono. ¿Qué necesito? Que ambos dispositivos estén en mi misma cuenta de iCloud pero además que ambos dispositivos estén en la misma red de Wi-Fi. Es súper útil, puede uno hablar desde el teléfono puede uno hablar desde el computador sin interrumpir lo que está haciendo. Con Handoff yo puedo pasar y continuar haciendo cosas que vengo haciendo en uno de los dispositivos en cualquiera de los otros. Por ejemplo van a ver que en mi barra aquí a la izquierda no tengo más allá del Finder sin embargo cuando abro una página web desde mi Safari me salió un nuevo simbolito que me dice oiga usted puede hacer Handoff desde su Safari y lo que van a ver es que si le doy click sencillamente lo que hace es que toma esta página que estoy mirando en uno de los lados y la miro en el otro. Ahora hablábamos también de los documentos. A mí personalmente me encanta la suite de productividad de Apple Pages, Numbers y Keynote aunque también uno funciona muy bien con Office, algo que hemos mostrado en otros en otros videos. Ahora bien, digamos que lo que voy a hacer es abro un nuevo documento en Pages y lo que van a ver es automáticamente me sale Pages abajo como Handoff, sencillamente le puedo decir ábrelo y él lo que va a hacer es va a abrir Pages y me va a traer el mismo documento que yo tenía ya. Es súper útil. Handoff funciona sobre todo en la medida que ustedes tengan más dispositivos iOS y estén trabajando en ellos en diferentes momentos del día para no tener que o volver a empezar o parar de hacer las cosas que están haciendo. Una de mis funcionalidades favoritas de continuidad es algo que se llama Universal Clipboard y básicamente me permite copiar en un dispositivo y pegar en el otro casi de manera instantánea. ¿Por qué me gusta? Porque a veces es más fácil pegar en el computador ciertas cosas y luego que luego estoy por ejemplo componiendo en el teléfono. Entonces digamos que yo quisiera mandar este texto que tengo acá directamente en el correo que estoy armando en el computador. Lo único que tengo que hacerle es copiarlo ahí y sencillamente vengo a mi dispositivo y le digo pegar y lo que van a ver es que este texto pasó directamente ahí. Funciona nuevamente entre todos los dispositivos funciona súper bien. La única cosa es que tienen que estar colgados de un mismo wifi y sus máquinas tienen que utilizar su misma clave o su misma cuenta de iCloud. Pero como pueden ver hay varias funcionalidades dentro de continuidad que pueden hacer su coexistencia de dispositivos Apple en su ecosistema mucho mucho más productiva y provechosa. Déjeme mostrarles dos funcionalidades que tienen que ver con el uso de su Apple Watch dentro de este modelo de continuidad. El Apple Watch desbloqueado que usted se ha puesto por la mañana que ya ha utilizado. Cuando usted vuelve a su computador y su computador ha estado bloqueado, él puede desbloquear el desbloquearse automáticamente gracias a su Apple Watch y lo que ven ahí es que decía desbloqueado, desbloqueado con su Apple Watch y lo que ven en la pantalla del Apple Watch es básicamente lo mismo. Es decir, si usted tiene su Apple Watch puesto y él ya sabe que es usted, cuando usted vuelve a su computador, el computador se desbloquea sin que usted tenga que poner su huella o su dedo y para ello sencillamente lo que hay que hacer es programarlo aquí en el tab de seguridad y privacidad y permitir que el Apple Watch desbloquee su Mac. Ahora bien, otro de los temas que pasa es que cuando uno se quita el Apple Watch, él se bloquea automáticamente y uno quisiera poder que él se desbloquee sin necesidad de yo tener que poner la clave secreta. Hay una manera de hacerlo que tiene que ver con, aquí me lo puse, pero sigue bloqueado y lo que ven arriba ven que sigue bloqueado, pero lo único que tengo que hacer yo es desbloquear mi teléfono, ¿sí? Al yo desbloquear mi teléfono lo que van a ver es que mi Apple Watch se desbloquea. Este es el uso de continuidad, este es el uso básicamente de desbloquear o su computador con el Apple Watch o su Apple Watch con su iPhone y funciona muy bien. Espero que le puedan sacar el jugo, la verdad es que en la medida en que uno puede empezar a utilizar estas funcionalidades, bien sea de copiar en un lado y pegar en el otro, o bien sea de pasar un documento, una página web, un correo, una nota, algo que estoy haciendo en uno de mis dispositivos al otro, o bien sea que yo pueda desbloquear mi dispositivo, el que sea, bien sea el computador o bien sea el Apple Watch con la presencia del otro, empiecen a sacarle mucho más jugo al ecosistema. ¡Hasta la próxima!